¡Un aullido impresionante! ¡Llega la huacana de Tracy! ¡Deber el coyote y sube la Tierra Santa! ¡Encerrado él me habita! ¡Sábado 2 de Marzo! ¡El Coyote! ¡Llega prendiendo el escenario! ¡Los Ramones de Nuevo León! ¡Llega flor eres hermosa! ¡Sábado 2 de Marzo! ¡Baila Zazazo Estelar! ¡Quién sabe mañana! ¡Prohibido perdértelo! ¡Prohibido! ¡Deber el coyote y sube la Tierra Santa! ¡En medio de un hormiguero! ¡Brilla no me da! ¡En el aguacana nightclub.com! ¡El Coyote! ¡El aguacana de Tracy! ¡Deber la huacana de Tracy! ¡El aguacana de Tracy! Gracias.